Lo que hizo nuestro presidente Sebastián Piñera es la seguridad pública y en este sentido nosotros le damos un contexto a nivel regional. En la región de Los Ríos, 11 de las 12 comunas tienen una alta ruralidad, por lo tanto todos los delitos que tienen que ver con la afectación a los productores agrícolas causan un impacto económico importante en los productores y en este sentido el avigiato es uno de los delitos que causa mayor daño económico a pequeños productores y lógicamente también hoy día ha afectado a productores agrícolas más grandes. En este sentido agradecemos el trabajo que hace la Fiscalía Regional de Los Ríos a través del análisis de investigación criminal, determinando este foco, colocando mayor énfasis a una investigación integral, determinando fiscales especializados en estas materias y también la coordinación con Carabineros de Chile y con la PDI, fortaleciendo la prevención y el análisis cierto investigativo para desbaratar las bandas como indicaba el fiscal y sobre todo otorgar mayor seguridad a nuestra población regional.